21 películas son las que serán proyectadas este año en la segunda edición del Festival de la Orquídea, organizado por la Prefectura de la Suay. Vamos a tener invitados nacionales, todo lo que significa actores de televisión, de películas o novelas, producción local, nacional, de calidad. Por ejemplo, estará Camilo Luz Uriaga, estará Lizeth Cabrera, Rosana Iturralde. El festival se lo realizará del 23 al 30 de noviembre, en donde la gala inaugural será en el Teatro Carlos Cueva Tamariz y contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales. El invento va a empezar desde las 7 de la noche, incluido lo que va a ser la Alhombra Roja, cuando lleguen nuestros invitados va a haber transmisión en televisión, vamos a tener un espectáculo musical a cargo de Daniel Bancero y vamos a tener la interpretación de un tema de Ryuchi Sakamoto, bueno, eso es una sorpresa para la gala inaugural. El festival contará de 6 categorías, que galardonará con el Premio de la Orquídea, a la Mejor Película Internacional, Mejor Ópera Prima Latinoamericana, inclusive al Mejor Cortometraje Nacional. Vamos a hacer que se impulse y se motive la producción del teatro y el cine local. Las salas donde serán proyectadas será el Millenium Plaza, el Teatro Carlos Cueva Tamariz y la sede del Banco Central. Además, se dictará clases magistrales con productores cinematográficos en la Cámara de Comercio. ¿Evento gratuito? Todos los eventos son gratuitos al festival. La inversión del festival bordea los 230 mil dólares. En proyecto se tiene que la empresa privada invierta para producir obras teatrales y de cine propios de la ciudad. Santiago León, El Informativo.